Camillito, ¿dónde andas? Andas tirando rostro, eh, nomás no te vayas a hacer como el pato, güey Bueno, pues dice ya reportándose el tesoro de San Pedrito Ojo de Agua Hoy, en esta bonita ocasión, un saludo especial para ustedes Amigos, vámonos a bailar la siguiente rola Porque en esta bonita ocasión venimos a bailar, a gozar, a disfrutar en esta bonita ocasión Así que, que todo mundo agarra a la chica más bonita para bailar y gozar eso que nos dice ¡Ale! ¡Bienvenidos! Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbiandera Señoras y señores, agarren a su pareja porque vamos a bailar una cumbia ¡Una cumbia loca! ¡Ale! En este momento serás testigo de nuestro poderío ¡Vamos a bailar cumbiandera! ¿Dónde estás, camellito? ¿Dónde chingaste estás, camellito? ¡Esto se oye más terror! ¡Dice la banda! ¡Yun, dos, yun, dos! ¡Yun, dos, yun, dos, yun, dos! ¡De forma que el sueño, el sueño, el sueño, el sueño! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Esa noche en especial para todos los incorregibles de la 26! ¡Eso se va para el cerro de cubitos! ¡Para cenar o Ibar! ¡Para el nieto, el bebé! ¡El 10 de tacos! ¡Todos los que partaron esa noche! ¡Un saludo! ¡Bienvenidos! ¡Esto es muchachos! ¡Te digo la banda! ¡El cerro de cubitos! ¡Viene el sabor, mira! ¡Póngale el sabor! ¡Oye, queso! ¡Para la banda que radica! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Para el ASLA! ¡Toda la organización Splinter! ¡Para el Jaquis Cardillos! ¡Del Jai! ¡Y señor! ¡El Día de Ibué! ¡Dice! ¡Esta noche para! ¡El famoso Perris! ¡Pero los caballeros locos Xochis! ¡Voy 53! ¡El Niño Caribe! ¡Todos los mapas de la banda burra! ¡Primos del silencio! ¡Tienen sabores! ¡Voy! ¡Bonito! 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 ¡Guapo! ¡El sabor! ¡Esta noche organización! ¡De acá los 13! ¡El famosísimo Rambo! ¡El Casimero! ¡Mi Niño el Gordi! ¡Puro Mario Castro! ¡Sonido Super Saco! ¡Ándale! ¡Viene bonito, eh! ¡Vale mi cumbia! ¡Guapale! ¡Desde la Reina el Señor de las Maravillas! ¡Esta noche! ¡Ay, güey! ¡Ya lo perdimos! ¡Dice! ¡Desde la Reina el Señor de las Maravillas! ¡Venimos! ¡Toda la organización CK3! ¡Del Arenal! ¡Hasta la Cañada! ¡Diosina! ¡Esta noche! ¡Y las famosas culonas! ¡Ají! ¡Esta noche los chicanos! ¡Mi carnal es negro! ¡Hasta el cielo! ¡Todos los chicanos! ¡Atrás de la Penny! ¡Pachuquita! ¡Incorregimos! ¡Todos los famosos bambuleos! ¡Esos casi guapos! ¡Sabor! ¡Viene bonito, eh! ¡Vale mi cumbia! ¡Sorroso esta noche! ¡Guapale! 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 ¡Sabor! ¡La banda que viene del Meditito Infierno! ¡Ají con la banda! ¡Desde el Meditito Infierno! ¡La pura lumbre del barrio! ¡El tablón pingüino! ¡El 80! ¡Es el macho! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Ale cumbia! ¡Esta noche para el famoso Dubalí! ¡Todos los primos del silencio! ¡Viene el sabore! ¡Vale! ¡Y en el sabor! ¡Dice! ¡Esta noche la organización godia! ¡Los glorias! ¡Siempre con el mero mero! ¡La banda de San Agustín village Checa! ¡Dice! ¡El sabor! ¡Unica y original de su domaniada Hidalgo! ¡Todos los niños del barrio! El famoso Rudy Meal, la chiquita, esta noche para la vieja, la organización Ángeles, Arcángeles, esta noche Ulises Alejandro, Román, el punk y Noemí, ese calaquita, esta noche para Giovanni y el Chacán, ya no se acompaña la banda, bienvenidos, dice porque muchos presumen, de grandes, pero como nosotros, no nos interesa porque nosotros, somos cabrones, por naturaleza, todos los latinos, esta noche para el famoso Adán Elbraya, el moco, el americano, hoy, mañana y siempre con quien, este es el mero mero de Nicolás Romero, dice así, sabor, esta noche para el famoso Cometí, el que vende celulares, desde Canadá, toda la banda desde Progreso Hidalgo, sabroso, toda la secatriz, Perra Brava, la zona centro, el arenal contigo a su domingo, ponme la cumbia robótica, esta, los complacemos, si señor, el ritmo y el sabor de la cumbia loca para bailar, para gozar en esta bonita ocasión, si señor, y bueno pues hoy queremos enviar un cordial saludo de bienvenida para la ley poderosa de Tlaxcala, que bueno pues en esta noche nos acompaña el sonido rompe madres, esta noche con Gerardito Apolinar, muchas gracias a la banda del sonido rompe madres de Tlaxcala, que nos acompaña en esta bonita ocasión, vamos a continuar esta noche. Bienvenidos, bienvenidos, Gerardito Apolinar, y los astutos sabrosos, te dan la bienvenida, bienvenidos. ¿Y por qué no te subes a mi unicornio? ¿Y dónde está la banda desmadrosa esta noche? Bueno pues señoras y señores, hoy, más y menos antes de continuar queremos, bueno pues hoy, agradecer, más y menos al licenciado Ranulfo Serrano, más y menos, eh, Moedano, que bueno pues hoy, no más y menos al presidente municipal de aquí, de este municipio, el Arenal Hidalgo, pues hoy lo queremos, más y menos, agradecer. Primero que nada la invitación que nos hicieron a trabajar en esta noche, y así mismo él, bueno pues haciendo lo posible para que todos ustedes en esta bonita ocasión, se le estén pasando de lo mejor, y así mismo, queremos enviar un saludo especial también, a todo el comité organizador de este evento, para Marlene Pineda, claro que sí que también, enviamos un cordial saludo a la tesorera. Hoy vamos a enviarle un cordial saludo también, en esta bonita ocasión. Queremos saludar a Mario Juan López, claro que sí le enviamos un cordial saludo también, a Lisette Oropesa, y también queremos enviarle un cordial saludo y una felicitación a Juan Pablo, eh, pagando, no, si no menos, en esta bonita ocasión. Señoras y señores, vamos a continuar hacia adelante con la música, porque hoy, ah, si no menos queremos que todos ustedes se la sigan pasando chévere, en esta bonita ocasión especial, y hoy, vamos a bailarnos la siguiente melodía, la siguiente rola, que bueno, pues se la vamos a dedicar con gusto y cariño a toda la banda que ha venido a bailar, a la banda que ha venido a disfrutar, a echarse una chelita, una michelada, un azulito, vamos a echarle ganas jóvenes, vámonos a la pista, vamos a hacer un poco de seda, así como mi carnal El Rambo, que ya se bailó un cumbión, y ya se fue por su michelada, porque en esta ocasión el calorcito está sabroso, así que, vámonos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar cumbión, esta noche una cupia, que llega para quedarse aquí, esta noche la arela, Hidalgo, México, y se la manda, que suene, 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 y se por arriba y por abajo, felicidades Apolingán, por tu bonito trabajo, esta noche organización, desalineados, y con sonido parrandero, el sonido que marca la diferencia, el sonidero del barrio, de la colonia Wattie, de la colonia Wattie, de Nicolás Romero, y se, viene el sabor, 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 así va, tócale perrón, y un, y un, y un, y un, dale pinche rando, va, sabor, esta noche para sensación latina, para Aron y Diego, el tabo güero, Felipe, esta noche César Junior, ya nos acompaña la banda, que el sabor es, la bella Eli, la chaparrita dana, todos los boys 53, niños de la luz, esos cabrillos, de Kiadi, niños sepa, niños hijos de él, como dice, todos los hermanos de Mendoza, Culapa, ya nos acompaña la banda, niños callejeros, siempre sonideros de corazón, dice, abrazo, cumbia, cumbia, Vuelva, esta noche para toda la familia unida, ahí está para el Saro, monstruo y cumo, America, ese chuponcito, chauve, todos los que pasaron, siempre con el Azuto Mix, viene bonito, vamos a bailar cumbia, Azuto Mix, Un placer con la cumbia de las calaveras Para toda la banda de sonido Y a Fanny Esta noche el famoso Con onda Ese aventurero Viene el sabor Nos vemos el 8 aniversario Del sonido aventurero Toda la banda de Hidalgo presente Si señor Allá nos vemos si nos invitan eh Allá nos vemos una chelita Vale Ramos Vale, que suena el sabor mira Vale bonito, dice la banda Un, dos, un, dos Tócale el perro Vale, sabroso Esta noche mi chamaco es Ambo Y su amor Ingrid Puro amor, 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 amor Casa la cama y sin condor Dice Sabroso Marruñido Desde el cerro de Cubitos, Pachuca y Hidalgo Esta noche saludamos al español Para el monjas, el caballo, el guasor Para el ingenio, el casting, el tamper El falso, el sol Esta noche para el cela, Aldo y el parroco Ese Gustavo Puro va reunido Con el sello y la firma papá Vale El perro El perro de Nicolás Romero El perro de Nicolás Romero Toma la organización Arcángeles Esta noche Pequeña Noel Dice Ahí está para pequeña Nayaki Ahí está para Roma Toda la banda de la Reinal y Dogo Esta noche con el mero mero caguamero Que ya ni toma el caguamero Ya valió madre Ya le cayó el cobija Órale Para el mero mero de Nicolás Romero Como el rey del cielo Esta noche te venimos a apoyar Eso seca a 13, la Reinal Esa noche Cholitos Hoy apoyando a la Sudo Mix El famoso Cholitos Gracias Cholitos Dale su olor Viene el sabor 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 Así que soy el final Vale Sabroso Una vez más los hermanos Mendoza Esa noche leemos radio El Arturo Ese pinche burro Toda la banda desde la capital del Huachicón Culapa y Talgo Siempre contigo callardito Vale Vamos Toda la organización desalineados Esa noche la ardilla El Lobo Podonga Ese famoso Pancha Están Mis niñas sin amor Ahí está para la beca Ivani Dosa Un saludo ¡Concuncia! Llego la famosa Chaparrita Danna Todo mi bando de Hidalgo presente Viene el sabor Hola chaparrita, buenas noches Dice, por favor Esta noche para los vatos locos Que acaban de llegar Toda mi banda de progreso El famoso Dani Y el famoso cabrón que vende los celulares Y que es un pinche pedote igual que el Rambo Pinche Rambo Estás pegando cartel Por favor Esta noche para la Lady Barber Mariana Aparte de la barbería Estilo diferente de la rena Y señor Vamos a hacernos una barbita Dale, dale, dale Sabroso Estamos de para el Ingeniero Bros Hasta el cielo Sonido Power Laser Hasta el cielo Dice Agoniza Ya se va Ya se va Señoras y señores Aquí el ritmo y el sabor de la cumbia para bailar y gozar en este programa especial Vamos a continuar con ustedes Bienvenidos ¿Qué dice? Barrio qué? Ah, el barrio Guadalupán Barrio Guadalupano Pero no hay nada más pinches garabatos Ya ni pedo Hay que chingarse, hay que chingarse Hay que descifrar Claro que sí Vamos a saludar a todos los casanguero boys Que nos acompañan los famosos vatos locos del salitre Para Ah, si no más la famosa chaparrita Dana Para Víctor Pigui Claro que sí Le damos un saludo a los famosos Casi guapos forever La banda Desde 1997 Que nos acompaña En esta bonita ocasión Señores Bueno pues todo mi barrio No sé No más sino menos Para el famoso Serva Para el flaco El monje Para el Uri Para los que faltaron Enviamos un cordial saludo Dice Gracias señor presidente Licenciado Ranulfo Serrano Gracias por la invitación Al carnaval 2024 De antemano Hoy estamos muy agradecidos A ver si no más Con el licenciado señor presidente De este municipio De antemano Hoy le queremos enviar un cordial saludo Un abrazo Y que bueno pues que siga llevando con bien A este municipio Que bueno pues nada más y nada menos Orgullosamente Hidalguito Sí señor Amigos Bueno pues vámonos a continuar con la siguiente rola Y viene la siguiente grabación Que bueno pues hoy te la vamos a Nada más y nada menos a dedicar A toda la banda que ha llegado A todos los famosos chocodestructores Que bueno pues andan medio aguitados Que les hace falta una chelita Una lipus Ah Hay que calentar la garganta Porque si no Ah Una rimón No 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 Ahí como ven al Rambo Que quieren una rimón los destructores Vamos a ver Mejor el Rambo no Vamos a continuar jóvenes Vámonos a bailar la siguiente rola Y hoy le vamos a poner sabor al sabor Con este tema que llega desde el Ecuador Para mi gente bonita que nos acompaña aquí En este programa Supersocial El audio que te mueve Aquí está Desde la tierra de Cumbia Nicolás Romero Estado de México Grato a cuidar Los más juntos sabrosos Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Agarran a su pareja porque llega para ustedes Se llama Se titula La Cumbia La Cumbia cariño Viene con sabor Viene con sabor Poca de cumbia Eso se llama terror Y un Dos Y un Dos Y un Dos Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Sabroso Ellos con la gente de Toluca Esa noche el famoso Muiza El 5 Esa también El famoso Damaso el Dorito Mi chamaco el Loco Esa tremenda Arranca sacera Al invito a toda la organización Casi cuapos Lo debe Desde 1997 Toda la banda de Europa De Hidalgo Llegó la chaparrita Danna Dale chaparrita Vamos a bailar con Dios Vuelve Toda la banda Toda la banda del Castro El Rambo Esta noche el Jordi Siempre con el Mero Mero Casimero El Mero Mero De Nicolás Romero Saludos para los amigos DEPA Hola banda DEPA Chiquita la Bella El famoso Vanidoso El Mero El Latino Esta noche el dono Van Germani De parte del Cholito El Somme La banda de la CK3 La banda de la Reina Esta noche El famoso A la organización Arcángeles Los incorregibles Esos chacales Chica Pascón Dice Esta noche Esa noche Esa noche Es especial para todos Mis bandas de los Chacales 13 El Jordi Siempre contigo a su domingo De todo corazón Réjale 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 Tienes abrazos, esta noche la bella Eli, la chaparrita dana, todos los hoy 53, niños en la luz, esta noche los caudillos de Giambi, niños sepa, niños y volver, esta noche los hermanos Mendoza, Tulapa presento, niños callejeros siempre de corazón, A ver, pensaron que estábamos muertos, equivocados, estábamos en el mejor evento, toda la banda presente esta noche, dice, Dice, virgencita de Guadalupe, tú que nos cuidas en cada camino, hoy te pedimos regresar con bien a nuestro destino, todos los barrios unidos, todos los motorolos, de San Carlitos, Libre Puebla, el famoso Peter Pato Irra, Pared Misa, esos casi guapos, Odebe, la banda de Antropa en Hidalgo, la chaparrita dana, niños callejeros de Yolote Pé, toda la organización de HP, Pañalitos 33, esta noche en la Barranca Sancera, Barrio Guadalupe, bueno el sol, abrazo, dice, esos desalineados en la ardilla y el lobo, el padre, ese mancha es el sol, el caqui, ese padre el abuelo, todos desalineados, niñas sin amor, Esa noche con el mero mero, el padre Nicolás Romero, ode, labroso, si pensaron que estábamos muertos, se equivocaron, porque estábamos en el mejor evento, esos ECA3, el famoso Máper Arenal Hidalgo, la tierra, el señor de las maravillas, hoy apoyando al mero mero de Nicolás Romero, y el famoso grito de guerra, U, 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 U Porque el Barrio Unido hace los sueños posibles Próximo viernes 31 de mayo Invita a la organización Barrio Unido al aniversario El sonido de casa, gracias Aereo La presencia del Diablo de Toluca, mi tocayo carandito En Timbal, la presencia de... Sonido de un sonido Rendo 100% confirmado allá en el Planada El Cerro de Cubitos, invita a toda la organización Barrio Unido Todo gratis, todo gratis hasta la chela ¡Vale! ¡Vamos! ¡Agoniza! ¡Yáfala! ¡Se va! Señoras y señores, hasta aquí el ritmo sabroso El ritmo del Ecuador para bailar y gozar en este programa especial ¡Continuamos! Bueno, pues hoy en este programa, creo que sí, mis amigos Vamos a saludar a la banda de sonido aventurero, creo que sí, a la banda de sonido Germanic Que bueno, pues ya nos mandaron el huachicol a la cabina Ahorita nos vamos a chingar aquí con el Gerard Mix, vamos a hacer más en este programa Vamos a saludar, dice mi carnal, hasta el cielo para el famoso negro de los chicanos Atrás de, nada más y nada más de la Penny, creo que sí, de tus, de parte de tus carnales Los famosos CK3, la banda del Arenal, creo que sí Para chicanas, chicanos, para el famoso caballos locos, los pelones, hombres 18 Son los inquebrantables, los bojos pelones que en esta noche nos acompañan Enviamos un cordial saludo Y bueno, pues hoy queremos saludar, dice, para todo el barrio de la Frutilla Alto Nada más y nada más un saludo especial Amigos, bueno, pues hámonos con la siguiente rola Dice, nada más y nada más para toda la banda que en esta noche nos acompañan Por supuesto, enviamos un cordial saludito a la banda Que hoy está aquí presente con nosotros Dice, a todos mis dos, es Gacho, comprácenos con la cumbia del abejorro Para todo el barrio unido, para el famoso español, el flash, el cachetón Para Ramsés, para Farruko, el famoso Gustavo Siempre con el mero mero de Nicolás Romero Con el sello y firma, papá El mero mero de Nicolás Romero Ahorita vamos a complacer Ahorita vamos a complacer con el abejorro Como chingados, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a saludar al Inje Ojos, a todos los chocodextructores Que bueno, pues hoy nos acompañan A Inche, compadre A huevo Hay que echar chelita porque si no Si no nos vamos a morir de la tristeza Amigos Vámonos a bailar la siguiente rolita Porque bueno, hoy, en esta ocasión Se ha llegado el momento de que agarres a tu pareja Y te pongas a bailar ¡Hala, bonitos! ¡Tiene el sabor! ¡Tócale cumbia! ¡Bienvenidos! Señoras y señores Esta noche queremos que todo el mundo Agarre pareja Que todo el mundo Vaya al centro de la pista Porque aquí comienza el sabor Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia ¡Vámonos, riquis! ¡Dice la banda! ¡Dice la banda! ¡Yu! ¡Dó! ¡Yu! ¡Dó! ¡Yu! ¡Dó! ¡Yu! ¡Dó! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Abrazos! ¡Dice! ¡Vamos a bailar cumbió! ¡Vámonos! ¡Esta noche para todos los amigos de Zepa! ¡A la banda de Pachuquita la Bella! ¡Ese es vaniloso! ¡Este es el latino! ¡Esta noche para el dono! ¡El Germani! ¡Es parte de Cholito! ¡Dice señor! ¡Toda la banda de los ECA3! ¡La banda de la de Nel Hidalgo! ¡Y nos acompaña! ¡Próximo 17 de febrero! ¡Hay una pista Colosio! ¡Llega y aterriza Sensación Canet! ¡El Padrino! ¡El Verraco! ¡Jorge Romero! ¡Sí señor! ¡Toda la banda presente! ¡Música! ¡El salido vale! ¡Vámonos Rígis! ¡Llega la presencia de Juventud Latina! ¡Extasis Latino! ¡Puro Latino! ¡Puro Latino! ¡Y en el sabor! ¡La presencia de Alan Lavos! ¡Sí señor! ¡Evento 100% confirmado! ¡Topa! 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 ¡Abrazo! ¡Vince! ¡Odo el Barrio 82! ¡Odo el Barrio Unido! En este momento serás testigo de nuestro poderío ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Esto es alguien más! ¡Esto es alguien más perro! ¡Venga que el suene sabroso mira! ¡Porque no somos del Estado ni del Peñor! ¡Somos de Pachiquita! Donde nace ¡Puro cabrón! toda la banda del sonido estás de el Latino ¡Esta noche para el famoso Daz! ¡El Ryan! ¡El Mitchell! ¡Ay está para el Oscar y Valeria! ¡Esta noche con el caballero! Esto es el latino y el asunto mil Esto es el latino Dice uno, dos y tres desalineados contigo otra vez Esta noche el ardillo y el lodo Para el poder manchas el sol Para el abuelo y el pato Todos desalineados Niños sin amor Esta noche con quien? Dice El mero mero de Nicolás Romero Vamos a bailar cumbia Dice asunto mil conmásenos con la cumbia robótica Lado el barrio El famoso Goody Me Dice Sabroso Vamos a bailar cumbia Esta noche para la famosa Monce Sánchez Es parte del famoso Pirlo Ambroso 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 Y en el sabor Estaba donde que vi vamos a venir Ya se la pegaron ya estamos aqui Esta noche para el famoso Pikachu Hisamor Lanayi Hoy con el mero mero caguamero de Nicolás Romero Y el famoso 1, 2, 1, 2 Si señor, continuamos Seguimos Seguimos adelante esta noche, jóvenes Bueno pues hoy vamos a saludar a toda la banda de Antaño A toda la organización Arcángeles para El famoso Román Carlita Para el Punky, para el niño poeta Para la pequeña Noemí, para Eritzi, o la banda de la Arenal Hidalgo Un saludo especial para ustedes Dice Soto Mix, hechas una cumbia Ponle buen sabor, prende Toda la iluminación que ya llegó Toda mi organización, los chacales 13 de corazón Un saludo para el famoso Jordan Para el chacal, el Rambo, siempre a Soto Mix Simón, eh, de todo corazón Dice Salgabacho A veces nada más para el famoso Guayus, el sombras 18 Para Martín Mendoza, la pequeña sonidera Para el famoso Chacatina Choco Para el famoso Razva Para el López, el Perris Son los caballeros locos Que nos acompañan los famosos Casi Guapos Forever Desde 1996 Y la chaparrita Dana Que nos acompaña Aquí, joven Bienvenidos Bueno pues vamos a saludar a todas las sombras 18 Que ya nos acompañan en este programa Y si antes de morir haremos historia Para que siempre nos tengan en su memoria Esos cachorros de la Cuauhtémoc Y los TPR Desde Pachuca Un saludo para todos ellos La banda de Pachuca La Bella Que nos acompaña en esta noche Amigos Bueno pues vámonos a Ripar nada más Y dámonos la siguiente rola La siguiente grabación La siguiente melodía Que llega para quedarse esta noche Y que mejor Para disfrutarlo Bailarlo En este programa Bueno pues hoy Vamos a hacerlo de la mejor manera Para que invites a la chica más hermosa Que tienes allá a tu lado Invítala a bailar sabroso Con este tema sabroso Que nos dice Sabroso Ha llegado el momento De iniciar con la fiesta Cumbia Porque esta noche La pediste Y la vamos a trabajar Hoy Vamos a hacer una complacencia especial A la banda Que viene a solicitar Esta cumbia sabrosa La cumbia del abejorro Tiene el sabor No mames La cabina huele a mota hue A ver Abrazo Tiene el sabor Cumbia Ya se me metió el chabuco No mames Ya se aparte ese toque hue Ya se aparte el borregazo Piche rato Dice No somos hermanos de sangre Pero si de la calle No sin su familia Todo el barrio poderoso Ya se apagó esa madre Dice Estamos en la banda del sonido parrandero Dice Con Luquita la Bella Esta noche el güey se al circo Barranca Salsera Ahí está para el chapa El famoso ruglas doce Fantásticos Víctor casi guapo Sobreme La chacarrita dana Siempre como siempre Dice Yo 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 好吃 Yo 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 Viene con sabor, que cosa, tan sabrosa, lumbia del abejorro, viene con sabor, esta noche viene con sabor, me he dedicado a todos mis aijados, toda la banda de Dajie, esta noche nos en barrio, esta noche con el mero mero, de todos Nicolás Romero, él nos oye más verde, que en este palo será el destino de nuestro poderio Tiene que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Abrazos, esta noche con el abejorro, vamos a bailar con mi otro Esta noche con procesador Hay que pagar procesador para, todo el barrio más chingor y poderoso Para mi niño Lenny, JT, mi chamaco el famoso DJ Pirlo, siempre contigo Viene con sabor, para Lenny, esos famosos choclos, ODC Todos los caudillos del Jedi, niños callejeros, todos los boys 53 Niños de la luz, chicas estructuras, los famosos chocos de estructura Siempre, 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 abrazos, dice Desde Pony Stain Dalgo, ya llegó el famoso DJ Puro asunto mix a la verga mi compa En este momento será la fina de nuestro funerío Dice El audio que te mueve Viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor Esta noche aquí, estamos echando Todas las chuletas al comar, dice Todos los hermosos cachihuacos, de Pachujita Esos chicanos CK3 Toda la banda del Arenal Las famosas culones, ay mamá Los de la luz, es regible Toda la banda, ya presente Yo del barrio de la Pirinola Sombras 18, esos pelones caudillos del Jedi Dice Todos los famosos madalupanos Inquebrantables Buena el sabor Esta noche la organización Arcángeles Ahí está para el Fonky Román Ese Calaquita Ese Peticio, el Cristian Chiquita, eso Esa noche Giovanni Chacán Esa jarrota Llegó la jarrota de culé Cumbia Con el placer de ser Hombre 18 Viene bonito, viene bonito La cumbia del abejorro Cumbia Dale, dale, dale Cumbia Bienvenidos Se llegó la famorujas Esta noche para el moto y el torna Dice Vamos a bailar Vámonos Esta noche para Josh Y su tatuaje de samurai El viernes en Toluca Hoy aquí en Hidalgo Siempre, siempre, siempre Conquisto muchachos Dice Un es otro recuerdo, perdón Vale, voy a pintar un corazón Ahorita nos complacemos Viene Sabroso Por arriba y por abajo Felicitaciones a su domingo Gerardo Apolino Tanto bonito trabajo Esta noche la organización Desalineamos Sonido parrandero Esta noche el sonido Que marca la diferencia El sonidero del barrio Del gozo Y va aquí Dice Ya se está acabando La cumbia del abejorro Ya se está acabando ¿Eh? Juan Sabor Gerardo Apolino Los astutos sabrosos Te dan la bienvenida Continuamos amigos míos Esta noche para ustedes Esta noche estamos aquí en el Arenal Hidalgo Bienvenido Caribe Con, 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 con Ya Y toda la banda borracha con las dos manos arriba Arriba borrachos, arriba Que estamos tristeando esta noche compadres ¿Dónde están las chelas? Arriba los azulitos Saquen las caguamas Y en esta noche no se escucha el grito prendido de todas las mamás solteras Una, dos, tres Yeah Venga 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 Yeah Bueno pues amigos Bueno pues hoy vamos a saludar a toda la banda del barrio de la frutilla El alto no va a ser a menos Dice con la cumbia de las medusas Eso ya lo pusimos Aunque si, bueno pues todos nos enviamos un cordial saludo A la banda del barrio de la frutilla que está con nosotros Dice un saludo para Esmeralda La rieta nada más y nada menos La formada La famosa güerita de Hidalgo Fíjate tengo que componer las frases Pero bueno Hoy en esta bonita ocasión queremos saludar Dice para el canal de todos somos un barrio Y me damos un cordial saludo a mi carnal Que bueno pues hoy está Ah si no menos grabando y disfrutando en esta noche Ah hijo Ah me la pongo A ver pues Bueno pues hoy quiero agradecer nada más y nada menos a la organización Incorregibles Que bueno pues hoy nos acompaña la banda de la 26 Que bueno pues ya Eh ¿Van es de la 25? Ah si cierto Fíjate con lentes y ya ni idea Bueno Vamos a enviarnos un cordial saludo a toda la banda Incorregibles Vamos a Engasquetarnos esta finche gorrita Ahí Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora le damos forma Ahora que sí mis amigos Vamos a saludar a la banda Del barrio del Tanque Lagunilla Le damos un cordial saludo No más y nada menos para mi carnal también Para el famoso Eh Dice por acá ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si la organización Barrio Unido Acaba de llegar para el famoso Ramsés El Cachetón Caballo Para Estela Para Aldo Bryan El Farruko Flash Para el Español Para Amada Para Sol Para el famoso Guasón El Chino Para Katy Adriana Esta noche con el mero mero caguamero de Nicolás Romero Un saludo El exterminador El mero mero de Nicolás Romero En este momento serás testigo de nuestro poderío Ok Continuamos esta noche jóvenes Y las manos arriba de la banda desmadrosa Una, dos, tres Yeah Vamos que sí mis amigos Bueno pues vámonos a continuar rápidamente en esta noche Porque bueno pues hoy no más y nada menos Ha llegado la hora de trabajar Uno de los temas que bueno pues le hemos estado Dando bien recio no más Si no menos ahí en las redes sociales Y hoy queremos que la gente de aquí del Arenal La banda de Hidalgo La banda de Pachuca Toda la bandota que está aquí presente En esta ocasión baile, goce Y disfrute este temita que hoy Vamos a dedicar para todos y cada uno de ustedes Amigos enamorados A todas aquellas chicas enamoradas Que nos acompañan Aquellos que andan de marita sudada Vamos a dedicarles esta rola Que nada más y nada menos Se llama, se titula Si lo sabe Dios A mí no me importa Que lo sepa el mundo Gerardo Apolina Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Agarren a su pareja porque vamos a velar esta bonita Esta bonita cumbia Todo el sentimiento de las guitarras peruanas esta noche Y dice Sabroso Dice Se llama, si lo sabe Dios No me importa Que lo sepa el mundo Mi amor Esto se oye más de rock Eso se oye más de rock Yo 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 Ahora que suene, mira Que suene, que suene, que suene Que bonita guitarrita, eh Porque ya se acabó la del maldito licor Ya me lo acabé, Rambo Ya me chingué todo el mal Dile, dile Ahora se llama Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Así Dile, dile Dile, dile Cuéntela tu maldita Esa noche para Chaspe La triple H Desde el Arenal Hidalgo Esto se pasa a California Bienvenidos Sabroso Esta noche para mi niño Todos los del barrio Esta noche con el mero mero De todo Nicolás Romero Sabroso Con la familia Costa Pasadilla de la Margarita Hidalgo Esto es de parte del famoso Anderson Dice Niño sin amor Hidalgo Esta noche la vadillosa Peque Sabroso No somos hermanos de sangre Pero si de la calle Así que familia Esta noche barrio poderoso Aquí en tu cabina Mi niño Lerita JG Mi chamaco DJ Pirlo Esta noche con el asunto mix de todo corazón Deja negarlo Para que oculta Esta noche para el canal Ya eres Bailando En los barrios de B Dice Llegaron las mandas perronas Dice Sabroso Ábrela más compadre Esta noche barrio sonidos Casi guapos forever Suene mira Ábrelo papá Ábrelo Dice Dice Toda la banda de casitas oreve El famoso chaneque El famoso chaneque Galaxy Plus 18 Dile que son los niños callejeros De Olotepec Sombras 18 El Guayus Toda la banda presente esta noche aquí Aquí en el barrio del silencio El famoso chaquetí Patos Locos Del Salitre Ese Arturo Primos Mendoza Esta noche para el Kike Elbercho Y a los famosos casangueros Y a los famosos casangueros boys Todos los choclos Odece El famoso Daniel Que son el sabor Mira Que, 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 que Abrazo Para que le bailen los chocos de instructores Esta noche con el mero mero De todo Nicolás Romero ¡Vale, bonita! ¡Vale, bonita! ¡Vale, bonita! Y en el sabor Esta noche llegó la única banda Que tiene todo Menos miedo Esos callejeros Otra 1902 La banda de Pachuquita la bella Sí, señor Que, 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 que. ¡Vale, bonita! Para todos los niños del barrio El famoso Gudimí Esa chiquita Ve, que, 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 que ¡Vale, bonita! Su chiquita Bleydan Niño Jamba Su flaquita Nayel Siempre con el mero mero De todo Nicolás Romero ¡Vale, bonito! Esa noche ya llegó la gente Todos los perros del mar Hoy en su territorio Esa es Pituca Hasta Querétaro Y los víboras Esa es la que más perro Ajá Una organización carnalito sonidero Para Alan Franco Pumulumu Ahí está para Gaby Pancho Betito De Chicles Ahí está para el Yayo El Sorri Todos borrachos sin frontera Puestele a su amigo Dile Esta noche para mi canal de Chuponcito Hola familia unido Hola familia unida Puros cerros de cubitos Brazos con mixi señor A la vez del mundo y topa Dice Sabroso Ahí va Ahí va Dice Esto muchachos Esta noche con procesador Ahí está Comentario Dile Dile Puestele A la vez del agua Y sin clas Y acá Gracias Amigo Esta noche con el asunto Me dicen mero mero Sí señor Allá Dile Dile Que suene sabroso Mira Todos desalineados Estamos a ardilar Conmigo Para el lobo El fodo Ese mancha Ese mancha Es shaggy Esta noche el abuelo El pato Esos desalineados Niños sin amor Para el peque Esta noche con el grito De guerra Un Dos Sí señor Amigos Amigas Hasta aquí No más y no menos Uno de los temas Con bastante sentimiento De las guitarras peruanas En esta ocasión Si lo sabe Dios Que lo sepa El mundo Vamos a continuar Esta noche ¡Suscríbete al canal!